y hola gente como te espero que estén bastante pero bastante bien aquí en este nuevo vídeo te muestro cómo obtener token para canjear la skin pilar de fuego así que si te interesa quédate que ya comenzamos y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamante como participa suscríbete al canal comparte este vídeo con tus amigos en tus redes sociales comenta tu idea acá abajo en la caja de comentar estarías participando y también para estar en el muro de salud si tú quieres aparecer en el muro de salud suscríbete activa esa campanita deja tu like y comenta saludame válido para los 20 primeros en comentar estamos subiendo vídeos privados todos los días ahora sí continuando con el vídeo nos vamos por la sección de eventos y por aquí está el evento intercambio de calaveras por 30 tokens por 25 por 20 tokens se va a poder canjear parte del traje pilar de fuego como estamos viendo por aquí pero no serían los únicos premios ya que hay premios adicionales una pared glue también una skin para la sartén y por aquí también podemos ver una cajita de luz y una tabla de ser como vamos a poder obtener estos tokens calaveras en llamas pues si tienes diamantes está fácil si no tienes diamantes está un poquito difícil ya que nos vamos por la sección de tienda y por aquí están estas cajitas que están costando 30 diamantes al momento que compramos estas cajitas no puede tocar la skin ya de forma permanente o si no nos puede tocar partes del traje o también lo máximo que nos van a dar son 10 toques y lo mínimo sería un toque así que ya saben cómo estaríamos obteniendo estos toques de cráneos en llamas no olvides si eres nuevo por aquí de suscribirte activar la campanita dejar tu épico la y yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo e